Señores, en el vídeo de hoy vamos a estar volviendo a usar la Marko 5 de Warzone 1, pero en Warzone 3. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues realmente vamos a estar usando esta Striker de por aquí, que como estáis viendo se parece un montón a la Marko 5 del Vanguard. E incluso la forma de disparar, la cadencia a mí se me hace muy parecida, no sé si a vosotros se os hace parecida o no. Ya me lo diréis en los comentarios, pero yo cuando cojo este arma, sobre todo con la mira esta que le tengo puesto, recuerdo muchísimo a la Marko 5 de Warzone 1 de esa época de Vanguard. Y ya os digo, incluso el tema de la movilidad, del cómo se siente la cadencia, el daño que tiene, se parece mucho a ese arma, pero es la Striker normal de Warzone 3. Y es que este subfusil funciona espectacular para llevarlo, por ejemplo, con un Sniper, como es en mi caso que estoy llevando de secundaria el Morse, ya que este arma destaca principalmente por su gran movilidad y su gran alcance, y también se puede controlar bastante bien su retroceso, así que recomiendo que le echéis un vistazo y le deis una oportunidad a esta clase. Que por cierto, esta es la clase que vamos a estar probando en el vídeo de hoy, vamos a usar la Bokacha Zem35 como siempre, para quitar así ese retroceso visual y darle un poquito de control horizontal y vertical. En cañón usaremos el cañón largo para aumentar así su alcance, usaremos también la Reflector Slate, modificación sin culata para darle muchísima velocidad de movimiento, velocidad de apuntar, tiempo de espintar al disparar, etc. Esta culata te da un montón de movilidad en el juego. Y por último le pondremos los 30 proyectiles, que realmente son 48 como estáis viendo por aquí, pero la descripción está bugueada. Así que nada, vamos a revirtar Island a ver qué tal funciona esta clase. Vale, me llevo este men. Oye, me gustaría comprar el Lodi, tío, rápido, ¿eh? Para empezar así, pum, 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 pum. Y en Input Lag, tío, es que en PC, el Input Lag del PC es una locura, o sea, te responde todo al instante, ¿sabes? Ah, que por cierto, ayer me descargué el Black Ops 3 de nuevo. ¿Queréis que nos echemos un Black Ops 3 antes de irme, después? Pues, me gustaría grabar un vídeo del Black Ops 3 y lo tengo instalado. ¿Os creéis que yo he jugado toda mi vida en PC? Yo me pasé a PC hace un año y algo, ¿eh? Yo empecé a crear contenido, pues, en la Play 3 y Warzone no lo jugué en Play 4 también. Y Warzone... Bueno, Warzone 2 sí que lo jugué ya en PC, pero Warzone no lo jugué completo en Play 4. Y mis mejores partidas de más de 40 kills están en... Son de Play 4. En PC todavía no me he hecho ninguna partida de 40. Joder, otra bolsa de dinero aquí, tío. Escúchame cuánto money tengo, gente. Está el pesado está arriba, tío, ¿lo escucháis? Es que no puedo comprar rápido, tío. Se me selecciona... Coño, las ventajas, sin querer. ¿Por qué soy tan malo de fallar los tiros cuando están en el suelo? Tiene que haberlooteado porque tenía más cosas, pero es que escucho un men aquí. Espectacular. Hace mucho que no uso los steams, ¿eh? Me ha tirado el humo para quitarme el aim assist. Esa es buena para los que sois de teclado y ratón, ¿eh? Tened humo siempre y si os enfrentáis a alguien a corta distancia, tiradle un humo. Porque seguramente lleve mando y con el humo le quitáis el aim assist a todo el mundo. Y se nota mucho, ¿eh? Os lo digo yo que soy de mando. Es que mamá todo aquí era muy bueno, ¿eh? No sé si es este. ¿Cómo se ha curado tan rápido el cabrón, tú? Es bueno este. Ah, se ha curado rápido por el templado, tío. Joder, tiene escopetas. Tú no me jodas, ¿eh? Menos mal. Es el bounty encima. Tenemos un tío ahí en la casa de la abuela. Vamos a por él, ¿no? Los dos estaban en prisión. Puedo comprar gubáguge. Y máscara, que no tengo máscara. Esa también es buena. ¡Ábrete, tienda! ¿Sabéis lo que está bugeado todavía? El tema de priorizar interacción, gente. Priorizar interacción. Cuando estás recargando no puedes lootear las cosas a veces. El Toji. Me cargué al Toji. Este era el tryhard, gente. Ese era el bueno, el que me ha matado antes un par de veces. Menos mal que me lo he quitado de encima porque era el tryhard. Aquí hay un tío también. Me lo marca el UAV. No sé cómo sabía que estaba ahí si no ha tirado a UAV. Está justo ahí, ¿eh? ¿Veis el minimapa? Menos mal que tengo el UAV, tío. Me ha salvado la vida ahí. Estaba en la esquina el carro. Y el otro que estaba subiendo, ¿qué ha hecho? Está aquí abajo, ¿lo escucháis? Nice. Buena quilarda. Hostia, fuego inminente, tú. Se vienen risas. ¿No hay tienda portátil? Tío, me encantaría una tienda portátil, ¿eh, gente? ¿Cómo lo hacemos? ¿Creéis que tengo gente conmigo arriba? Yo espero que no haya gente en prisión todavía, tío. ¡Ay, no tengo pavo a UAV! No tengo pavo a UAV. Creía que tenía un UAV. Por eso me he ido a la tienda. ¿Dónde está el bounty este, gente? ¿Hola? Tengo un tío aquí arriba, tío. ¡Ha pillado el bounty! ¡Qué hijo de perra! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Qué hijo de perra, eh! ¿Dónde está? Eres un perro, ¿lo sabías? Eres un perro, tío. Estoy muerto. No puedo hacer nada, gente. Tío, es porque me ganan todo el rato con el escudo, tío. GG. ¡Sacó el faro! Se ha caído el fucking faro, gente. Esta es la partida, ¿eh? 100%. Si se cae el faro, esta es la mejor partida del mundo. Ya veréis. 20 kills mínimo. Mínimo, ¿eh? Pero es que mínimo. No se preocupen que lo borraré después. ¡Uy, casi! No sé cómo no he muerto. ¿Escopeta de fuego? Tú eres un cerdo. ¿Y te quejas? ¿Y te quejas? Escopeta de fuego y se queja, gente. ¿Qué es esto? ¡Recarga! Tengo las ventajas. Uy, tengo la vista de pájaro. No me gusta, tío. Ve a legión bajo Magnin, dice. Que nerfee en la tonfa. Que nerfee en la tonfa, por favor, sí. Estaría bien que nerfee en la tonfa. Y casi. Agáchate. Con 10 no me muevo así. A ver, es que tener una sensa alta no te va a dar más movilidad, amigo. Siempre lo digo y siempre lo digo. Que tú tengas la sensa al 20 o al 10. El movimiento va a ser el mismo. Solo moverás más rápido tu cámara. O saltas el slide más lejos. Creo que no, ¿eh? Creo que no afecta, la verdad. ¿Te refieres a esto? ¿A saltar y a meter un slide? Nah, es lo mismo. Está al abajo, ¿no? Creo. Es literalmente la Marko 5 este arma, ¿eh, gente? Pero es exagerado. Me recuerda mucho a la Marko 5 del Vanguard. Es la striker normal para la gente que pregunta por ella. Es una puta la teners. ¿Estás en la tienda? ¡No! Se lo chingó. ¿Cómo se mueve? No le encontraba la cabeza, tío. Hácelo con el globo este, tío. Hay gente, ¿eh? Podemos intentar hacer un tiro de estos. ¡Ay, qué choqueada! Se ha muerto por zona. ¿O por qué se ha muerto este? Ah, no. Hay otro aquí. ¡Sí! ¡No! Estoy muerto. ¿Cuánta gente hay aquí de repente, tío? Hay uno aquí y hay otro abajo, creo. Pocos en mis lodos, tío. ¿Alguno UAV? No, el UAV ya me lo he dejado abajo, ¿no, gente? Hay mucha gente que arriba de presión, ¿eh? Hay tres, de hecho. Hay uno arriba, uno abajo y otro abajo. Ahí lo mata de una. ¡Qué pena! A ver, si asomas todo el rato por el mismo píxel, no es muy inteligente tu parte, amigo. No hagáis nunca eso, por ejemplo, lo que ha hecho este señor. Asomar todo el rato por el mismo píxel, cuando alguien te está mirando con un sniper, pues... No es una buena idea. Porque seguramente te tenga cogido ya ese punto. Eso es una cosa que no debes hacer en Warzone. ¡Coño! ¿De dónde sale este señor? ¡Qué susto! Estaba ahí, tío, justo. ¿Está, tío? Vengo preguntando a diferentes extremers cuál es el meta. Ya veis que esta beta está un poco extraña. El meta meta es DG58 con la Striker9. ¿Creéis que sería jugármela mucho e ir a la tienda por nuevo? Bueno, de hecho sería bastante inteligente de mi parte. Pero también sería inteligente pegarle un tiro al que asome por aquí, ¿no? Quedan dos. Queda este, que lo escucho aquí. ¡Qué mala suerte, tú! Justo ha salido el cabrón, ¿lo habéis visto? A ver, ¿para dónde cierra ahora? Esta es la zona final ya. No me acuerdo. Oye, ¿por qué no se pega con el otro? ¿Dónde está el otro, gente? Buena partida con la Striker, ¿eh? God, la Striker, tío. Me ha gustado mucho esta Striker, la verdad. 赛water pincé plastic, lairi te pido. ¡Chau! ¡He mantát included! Muchas gracias.